Nosotros ante todo lamentamos el hecho, que es un hecho que de ninguna manera vamos a justificarlo, no nos queda más que lamentarlo, pero la población, los parientes de esas personas que resultaron heridas pueden estar seguros de que ese miembro de la policía va a estar dispuesto a disposición de la justicia en las primeras horas de la mañana, para que la justicia determine su culpabilidad y sea quien tome la medida con relación al caso. Nosotros bajo ningún concepto ponderamos ni apoyamos esos tipos de sucesos. El Ministerio Público va a tener policía en primera hora de la mañana para que tome la medida con ese policía.